Música Les doy la bienvenida a esta clase de instalación de BlueGriffon en sistema operativo Mac. BlueGriffon es un software que permite crear visualmente un sitio web, utilizando el mismo motor que el navegador Firefox para desplegar los sitios web, por lo cual posee una gran compatibilidad con este navegador. Permite ahorrar tiempo en la edición para sacar provecho al código HTML o XHTML, ya que provee facilidad en su edición. Se puede descargar de manera gratuita en versiones según sea el sistema operativo en el que se desee instalar. Sin embargo, no se puede acceder a todas sus extensiones y funcionalidades de manera gratuita, como por ejemplo, en términos de gratuidad, tiene acceso a extensión Fire FTP, que permite acceso a un servidor FTP para su administración. En cambio, en la versión de pago, tiene, por ejemplo, Table Layouts, que son plantillas para personalizar tablas. También tiene CSS Pro Editor, que son plantillas de estilo CSS3 para efectos profesionales. También contiene, en esta versión de pago, el Mobile Viewer, que es un visor que permite ver cómo se comportará un sitio accesado desde diferentes dispositivos, como por ejemplo, el escritorio, el móvil, una tablet, etc. También contiene el Full Screen, que permite que el editor se despliegue al máximo para trabajar en pantalla completa. Y otro ejemplo, que en términos de extensiones, tiene el Subnailer, que permite agregar un enlace a una imagen en miniatura. Entonces, vayamos a lo que nos interesa en este momento, que es la instalación de BlueGriffon. Por lo tanto, voy a abrir el navegador Mozilla Firefox. Y voy a colocar la siguiente página web, http, dos puntos, slash, slash, blue, griffon, punto, org, griffon, con dos F's, slash, pages, slash, download. Presiono, tecla, enter. Ir al sistema operativo en el cual deseo trabajar. En este caso, primero me voy al botón Download, descargar. Muy bien, le indico que estoy trabajando con sistema operativo Mac OS X. Hago clic en él. Me pregunta si deseo guardar el archivo. Así lo voy a hacer. No lo voy a abrir directamente. Lo voy a guardar. En este caso, lo más probable es que lo haya descargado en la carpeta llamada Descargas. Hago clic en él. Muy bien, tenemos aquí el archivo de instalación de BlueGriffon. Hago doble clic en él. Ahora arrastro el ícono de la aplicación a la carpeta de aplicaciones. Y esperamos a que se instale en ella. Hago clic en el ícono de Launchpad. Y ahí observo el ícono de la aplicación BlueGriffon. Hago clic en este ícono. Indica que BlueGriffon no se puede abrir porque no se puede verificar el desarrollador. Pero eso no es problema. Porque vamos a ir a la configuración del computador Mac y nos vamos a dar cuenta que por razones de seguridad no lo abre. Para ello, en la preferencia del sistema vamos a la segunda fila donde me indica seguridad y privacidad. Hago clic en este ícono. Luego, en el botón General, observo que indica que se bloqueó el uso de BlueGriffon.app porque no proviene de un desarrollador identificado. Hago clic en el botón Abrir de todos modos. Y por supuesto, me va a pedir la clave del computador. Indica que no puede verificar el desarrollador. Seguro que desea abrirla. Abrir. Mientras tanto, cierro la seguridad y privacidad del equipo en su configuración. Y observo que aquí se está abriendo la aplicación BlueGriffon. Por lo tanto, fue sumamente fácil hacer la instalación de esta aplicación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.